hola pues cómo explico esto este debería ser el vídeo número 8 pero se ha ido la luz en el pueblo y se me ha corrompido la grabación y hay un abelisco de esto de aquí arriba abelisco no sé cómo llamarlos pillamos un poco de eso y a ver si puedo pillar esto a ver cosas que tengo que hablar de este vídeo he subido la dificultad de 0,8 0,9 a ver qué tal si veo que se nota pues le bajaré un poco si veo que está guay así pues lo dejo así por otra parte he grabado un vídeo entero como he dicho en el que no puedo subirlo porque se ha corrompido la grabación entonces ahora haré una pequeña explicación de por qué tengo a piquitos se llamaba y piquitos piquito es mi nuevo amigo y no tengo el del ofosaurio ese que es la mía vale esto está bajando ya aquí en serio que hay demasiada partícula en esto hay una forma de bajar un poco las partículas a esto para que se vea más bueno que se vea más ahí está bajando no sé si esto me mata por el impacto o algo yo me aparto por si acaso que tienes armadura fuera 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 todo el suelo a ver que no veo a ver cosas que he hecho en el vídeo anterior he probado a tamear uno de estos o a domar lo voy a decir tomar que no me gusta hablar en español inglés he domesticado a un no sé cómo se llama este ahora es por qué tengo esto en la mano porque no me deja verlo no sé por qué no me deja verlo ahora un dimorfodón o dimoformon o donde esté el acento no lo sé lo he tameado lo he tomado para ver qué tal cómo va de inventario está petadísimo de peso va por la mitad así que no le voy a poner más peso por ahora con 600 de peso va bastante bien voy a seguir poniéndole velocidad creo yo y por ahora bastante guay el problema que tengo con este dimorfobón dimorfobón de huevo sea el problema que tengo es que no coge la carne o sea yo le digo ataca este ahora sí veis lo ataca pero no coge la carne no sé por qué estaría guay que alguien que supiera del tema me lo dijera el por qué veis no no va debería de ir y si vamos aquí a comportamiento no me mentira comportamiento no configuración de cosecha está habilitado la recolección de recursos que no quiero que recoja nada en plan de maderas y tal y está habilitado la recolección de objetos de víctimas o sea la carne y demás como cualquier otro bicho cuando lo mata le coge la carne pero no sé por qué no lo hace lo he desactivado lo he desactivado y lo vuelto a activar y nada no lo hace no sé por qué no sé si es porque es específicamente este y tendría que pillarme otro o algo así no lo sé vale más cosas también quería pillar una tortuga ahí va piquito sabes a reventarlo veis lo mata pero no recolecta la carne no sé por qué así que lo que haré será traerme un dilophosaurio de los que tenía al principio estos que escupen un veneno y ralentizan pillaré uno de esos y lo subiré a full peso y que solamente me siga para recoger y ya está entonces estos matan y el otro recoge a estos los revienta muy bien aunque no me gustaría reventarlo me gustaría tomar a uno a ver qué tal es a ver qué hace y esas cosas fíjate él me hace él hace mío 6 de daño y el mío hace 90 y pico pum a tomar por culo pero no recoge veis no sé por qué ocurre eso y con estos peces tampoco va a atacarles porque están en el agua entonces ahí va hasta mi montura te voy a cambiarle las órdenes a la montura vale pues eso quería pillar un par más de del dimorfomón este a ver qué tal es ir con dos o tres de estos e ir avanzando este de aquí lo tengo para la experiencia y eso está saliendo ahí ahora pero no está cerca está en la otra parte de la isla verdad o está cerca no yo diría que no acá no sé si estoy en la montura no veo el mapa está en la isla esa verdad si tiene pinta de que sí qué caca vamos a cambiar a este a comportamiento neutral comportamiento no atiende a silbidos bien así que no debería atacar a que me a quien yo mando atacar está en medio y medio vale lo dejamos así a ver qué tengo encima porque como se ha ido la luz ya no sé lo que tengo lo que no tengo 78 flechas que he estado haciendo un montón de flechas y un montón de narcóticos estuve farmeando en el vídeo anterior con el parasaurio este aquí delante mía toda esta zona de aquí verde un montón de vallas para conseguir la valla esta narcótica y lo dejé haciendo narcótico más que nada y moridiquito debería de ir a recoger ahí está el moridiquito sí que recoge la carne este no no sé por qué vuelven a su sitio debería no no sé por algún motivo no ven para acá los tengo aquí en la puerta estos dos para que me cubran un poco la la zona vamos a recoger la carne muy bien ya este ahora le tengo que poner en modo comportamiento dejar de seguir y deberían de deambular por aquí ahí está lo suyo sería dejar a 45 de estos aquí encima encima de mi casa y así el que se acerque los pongo en modo agresivo y que se los carguen ahí tenemos una tortuga tengo el periscopio aún no lo sé no sé si se ha roto o se ha borrado del inventario o qué ha pasado tengo que tener por aquí un periscopio pero parece que no lo tengo un catalejo de esos no sé cómo se llama ahora en el juego pues no no lo tengo por qué se ha ido a la mierda a la mitad de la partida tío no sé se ha ido la luz y se me ha jodido se ve que hay un problema ahora en el pueblo con la luz me encanta lo que pasa por encima y pum capón pasa por encima y pum capón hasta que hasta que pasa esto ahí está y no recoge qué rabia tío que no recoja qué rabia pero bueno voy a coger piel más que nada y he cogido más carne que piel parece ser porque como también dije en el vídeo anterior que no se ha grabado porque se ha caído la luz se ha caído internet iba a decir este qué nivel es nivel 16 y hasta me gustaría pillarlo para mí como dije en el anterior vídeo que hay que hacer uno de estos así que voy a dejar a este para que no ataque lo voy a poner en pasivo comportamiento pasivo vale voy a sacar el arco voy a meterle de tortas a este le quito 20 en la cabeza si le pego las patas 20 también vale ah estoy viendo ya vale oh se durmió cambiamos de arma para no gastar la flecha y le metemos vallas no es lo mejor para él pero mientras que se doma os comento la idea de esta serie como es mi primera vez en el juego era que vosotros como espectadores me dieseis información me ayudaseis un poco con lo que estoy haciendo en cada vídeo pero claro eso fue la subida de tono de cuando en el primer vídeo tenía 700 visitas y yo solo tenía el 50 a 100 y de repente el primer vídeo de esta serie tuvo 700 y dije wow me vengo arriba y a hacer esto con gente en el episodio 2 y 3 ya la cosa de cayó de cayó mucho y ahora tengo eso otra vez 50 a 100 visitas en cada vídeo así que estoy tirando de ayudas como es una aplicación que se llama que se llama que se llama desbloqueo teléfono dodo rex dodo dex perdón dodo dex como si fuera pokédex pero del dodo y con eso estoy más o menos buscando información como si también a esto por ejemplo que es lo que comen porque no lo veo no sé en el juego que hacer ¿entendéis? como no sé lo que tengo que hacer pues y tampoco tengo ayudas no sé por qué no coge la comida tío a ver si pillo más de estos a ver si spawneas alguno no hay ninguno por aquí también ha muerto pero no bueno y eso y he ejecutado también el juego ahora cuando abres en Steam el juego te aparecen varias opciones para poder utilizar yo he activado ahora el modo sin sin anti-cheat y solo se puede jugar en uno oficiales no puedo entrar en una partida oficial como no juego online estoy jugando yo solo digo voy a probar a ver qué tal el rendimiento sin el Bad Lady este raro ¿cómo va esto? por ahora bien ¿no? está subiendo más el domesticado que lo que baja el inconsciente me hubiesen gustado que el domesticado y el inconsciente fueran a la misma dirección porque así puedo ver que sube más rápido pero bueno y al final y al final eso a ver si pillo otro de estos que todo lo que hay aquí son dodos ahora mismo antes cuando estaba jugando no había ni un puto dodo tío que decía madre mía no hay dodos ¿qué voy a comer? y ahora hay dodos por todos los lados hay que ver cómo es el spawneer de dinos en este juego siento que va un poquito más fluido eso sí que es verdad tiene el anti-cheat va un poquito mejor ahora por ejemplo me da el lagazo habrá cargado algo no veo nada por aquí los dos voladores no son eso que hay ahí enfrente tampoco será no eso es un itilosauri de esos el que da experiencia aumentada a ver está muy guay el pájaro porque puedo mandar a pegar a este y aunque ahora grite y lo asuste a mi bicho después vuelve y se lo carga el problema es que no recoge la carne ahora hasta el infinito ya se parará el otro de correr ya parará o se meterá en el agua o algo pero como mola ver el pájaro detrás del otro y os prometo que tenía yo aquí un catalejo de esos que me lo encontré en uno de los de las piedras que cae en el suelo no sé cómo llamarlo tío te lo juro no me sé el nombre y lo tenía por aquí por el inventario que lo utilicé le di botón derecho usar o me lo puse aquí abajo arco tirachinas antorcha lanza boleadoras carne odre y las vallas ¿dónde está? tío no lo sé por ahí viene el pájaro he leído también por ejemplo este es un nivel 6 que se puede cargar alguno de estos sin recibir daño bueno ha recibido un poquito pero coño de 8 o 92 que pega el mío me da mal ahí está pero no le quita la carne ni nada no sé por qué ¿ahora sí? no tampoco no sé por qué con mucha piel de estos vale no aquí no y ahí está toqueteando un poco el menú vi que se podía hacer esto también lo expliqué en el otro vídeo y puedes tener a la vista a quien está domesticando así que ni tan mal así no lo pierdo de vista para que no lo golpee ni nada voy a ir de paso por esta tortuga de aquí también y también curado ¿verdad? que dio la vida a tope le pido más el daño tiene 39 carnes y quiero el catalejo porque es que me tengo que acercar demasiado para verle a las tortugas y no sé por qué que meten el agua parece que mi pájaro de repente deja de verlo a por el fíjate de 96 que quita el mío a 7 que quita el otro mira le pido con 64 también al todo parece que pega en área ole vale 56 pieles bien a esto le queda nada estoy farmeando un poquito de piel porque quiero llenar como también dije en el anterior vídeo quiero hacer un armario para cada material o sea quiero tener un armario entero de madera un armario entero de piedra y así pero claro para eso me hace falta tener más dinosaurios domesticados a este no le voy a tirar el pájaro porque este sí que le pega ostiendes a mi a mi pájaro hice la prueba antes y sí que le mete así ahí está tortugota y ahora para quitar esto siempre le doy al escape malditos juegos que tienen el menú en el escape ahí está equipar silla de montar no la tengo tiene 1134 de vida tiene bastante más vida que todos los bichos que he tenido hasta ahora energía poquita comida bastante y ahora el patrocinador del canal voy a hacer un vídeo y todo ahora está el patrocinador del canal aquí preguntándome qué tal voy y nada voy a decirle que si va a llamar y va a llamar que avise y que pauso energía no tiene mucha comida tiene un montón todos tienen un montón de comida todos los dinos que pillo peso 200 no tiene mucho peso daño cuerpo a cuerpo velocidad no sé para qué me va a servir realmente no sé para qué me puede servir la tortuga sé que tengo montura para él pero no sé para qué me sirve estoy muy perdido en el juego tampoco es el más rápido bueno tampoco es lento pensaba que sería más lento hay una piedra verde allí vamos a por ella vale gente al final lo he llamado yo por dónde iba iba a ir a por el tropeo ese de allí vale vamos cómo suben los dinos de nivel por tiempo o algo así porque este no lo hago apenas nada con él y sube de nivel son cosas que aún no sé a ver si poquito a poquito me enseña pasa porque no está ah pero la tortuga sí que va ah interesante para farmear carne de peces me parece que claro se va sigue ahí vale quiero ver qué hace tiene muy poco daño la tortuga en comparación al que tengo ahora ahí está la farmea tampoco la farmea cawing pero me está dando carne cruda yo no quiero carne cruda yo quiero carne de pescado no me jodáis a ver comportamiento neutral en principio si no digo que tal no haga nada cosecha está habilitado las dos recolecciones comportamiento y no los silbidos si me golpea a mí como está en neutral entiendo que me defenderá vamos para allá me hace falta carne de de pez porque quiero pillar a uno de esos de ahí que en principio son como pájaros pescadores en serio que me funciona un poco mejor el juego sin el anti-cheat para variar no ya no está este verde pues se acababa de aparecer ¿no? semilla de patata todo eso ya lo plantaré en su momento ahora mismo quiero ver un poquito cómo funcionaba el huerto ya lo he visto más adelante cuando ya haga mi base de verdad en algún otro sitio quiero buscarme alguno pero primero quiero explorar claro quiero ver el mapa como es estaba aquí ya no está cawing ya me puedo subir a la roca ahí está tampoco puedo girar ahora perfecto me subió ahí está a ver más velocidad mira toda la carne que tengo aquí ah no pero este es mi inventario claro y yo se lo he quitado a los dilophosaurios esos le he quitado la carne para domesticar a estos a ver si encuentro alguno más y quiero y quiero a ver si consigo carne de pescado y reviento a esos de allí escupe y ahí está ese me da carne de pescado no carne cruda que entra una carne de pescado tío mira toda la piel el chaval madre mía para mí mira toda la carne que tiene este me cago en Dios daño dije en su momento en el vídeo anterior que no que se ha corrompido que me iba a pillar también a uno de estos y lo iba a subir full peso para que mientras que voy con los pájaros los pájaros matan y esta recolecta porque si no a ver como recolecto la carne y demás pájaro que como vuela pues acceder al inventario ahí tienes también dije que quería coger un armario de estos llenarlo de piedra otro llenarlo de madera otro llenarlo de fibra y así pero para eso quiero que vosotros como espectadores de estos vídeos me comentéis cosas de las que podamos hablar yo que sé ahora mismo por ejemplo yo que sé preguntarme cosas del juego preguntarme cuál es la idea que tengo del juego cosas así ¿no? cosas de las que yo pueda explicaros un poquito daros un poco de charla y que también nos interese porque tampoco quiero hablar de algo que nos interesa es también un poco el miedo ese que me da ¿no? de ponerme a hablar de algo que no se interesa para nada a ver la tortuga que se ataca con el otro ahora ¿viene? ahí está lo voy a dejar aquí comportamiento dejar de salir lo voy a dejar por ahí ya cuando pueda hacer su montura la haré ¿dónde va? vale ¿a qué le subo yo a este? ¿a qué le subo? salud para que tenga más vida aún oh my ¿tengo narcóticos encima? sí tengo 15 necesito carne de pescado tío a ver si consigo carne de pescado ahí hay uno a ver este si me da carne de pescado pescado crudo vale más porque no sé cuánto me pedirá uno de estos de los voladores vale son los peces pequeñitos porque ahí tienen serios rosas no entiendo no entiendo este juego a veces vamos au 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 hostia corre que me matan corre uff uff como me he quedado chaval como me he quedado y ahora va a estar en la defensa del otro es que ven para acá la tortuga aún aún vale pero tú ahí quieto que tú eres muy valiosa me mola el skin ya que fui a por uno de estos vale ahí quieto configuración de comportamiento actitud pasivo comportamiento a atender servidos de grupo vale en principio así está bien y dejar de seguir me gustaría pillar un poquito más de pescado porfa plis y el pescado lo pillaré con el pico ¿no? el pico era para pillar con más carne voy a mirar para la zona esta para adentro aquí ahí está 8 de pescado crudo más 2 que tengo yo encima 10 no viene ningún tonto por allá no vale a ver si pillamos algo a esto me lo quito rápido en medio a por él como los que se quedan dando vueltas ahí está perfecto piel piel vaya ¿puedo reparar? no ¿qué me falta? uy se me han roto las botas también no me he dado cuenta yo de esto uno de madera y uno de silex vale uno de madera ahí está y uno de silex dos vamos a pillar pieles porque acá le tengo un montón con los dinos claro a ver si consigo que aparezca uno más de estos por lo menos uno o dos con eso ya me siento más seguro vale vamos a la otra orilla a ver si hubiese algo por aquí no hay eso es un litosaurio de esos no aquí hay otro litosaurio por él muy bien piquitos pero no me recoges muy mal eso que no me recojas se supone que según la aplicación que yo veo del dododex este recoge carne recoge piel recoge tal pero no veo que recoja nada no sé por qué ya os digo me estás asando como que me estoy asando tío ya me sigo asando cojones ya porque me estoy quemando no entiendo por el sol no no sé a ver si vemos otro pájaro de esos por aquí y si no ya te digo pongo el pájaro este en pasivo y cazamos uno de los otros que quiero ver también cómo funcionan y me son útiles también estaría guay a ver si consigo dar a ese que coña ah sí mira ahí va ahí va es casi tan rápido como yo corriendo vale va por ese y después le mando a por este pues sí que aguanta el el miniraptor ese que es un oviraptor ese es el de los huevos que también está leyendo sobre él es un raptor que roba huevos mira otro 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 de estos 48 ah por él total encima tengo este que ralentiza ay ha fallado qué lástima tiene que haber atacado primero este veo que el comportamiento es el mismo no ataque ni hace nada porque sea robótico parece que solo es una skin ha hecho el grito que espanta a mis animales pero bueno ahora volverán ahí tengo mordiquito 85 que la le envenenará seguramente pum vale la manta se ha cargado a mi tortuga después de años de combate ahí está vámonos a ver mordiquitos me atarro a ver cómo hago yo para que eso es vente para acá lo dejamos todo ordenadito comportamiento dejar de seguir vale a deambular pues ha encargado mi tortuga tampoco sé si va a servir para algo bueno sí os lo digo en un momento vale según la aplicación recoge 2,7 estrellas de berries cuando 5 significa que es el mejor 2,4 de paja y 1,9 de madera no es que me sirva de mucho la verdad la tortuga bueno para familiar yo carne y piel sobre todo que estoy a mitad de peso voy a pillar otra más a ver si bueno en verdad el nivel de esto me da igual como no atacan a mi pájaro 7 y 14 ah sí que ha atacado el pájaro vamos pájaro tú puedes se ha cargado a uno siempre vas al otro uy la cabeza me aumentó la cabeza a esa es pero se has comido por algún motivo ya funciona daño cuerpo a cuerpo por algún motivo ya funciona ha recolectado un montón ah calla se lo estoy dando a él me lo quedo aquí para yo vale parece que solo funciona y yo golpeo a ver 99 de un bocao chaval mira eso o sea este no ha no ha funcionado vale 11 de piel vámonos no ha aparecido ningún pajarito de estos más yo quería otro que tengo simboladoras encima vamos a pillar uno de estos venga vamos a pillar uno de esos pájaro comportamiento pasivo vale como llama la atención de uno de estos como hago que vengan para que no se quede en mitad del agua me quedo por aquí cerca a ver verás como le meto a este ya verás se va a poner en medio justo cuando lo suelte es que lo estoy viendo no viene ninguno ahora siempre dan por culo aquí en la casa molestando y ahora no vienen pero van a comer esto ya verás espero que no cambiamos el pico para no perderlo comportamiento dejar de seguir a ver ahora a ver que hace al suelo perfecto comportamiento ataque a mi objetivo no neutral el problema es que cada vez que hago el llamado cada vez que hago el pegarle a este cambian de neutral a atacar a mi objetivo ya tengo que encontrar al otro ¿dónde está? ¿dónde está el otro dino? está por aquí el otro dino fosaurio este es nivel 86 estoy buscando al otro al que es nivel 15 o algo así pues no sé dónde está vale a ver si encuentro un pájaro de estos solitario me hace gracia me hace gracia el acercarme aquí y hacer ñom trago de agua al lado del mar ¿por qué no? a este aquí también lo quiero atrapar a ese que tengo ahí delante porque se supone que tiene 5 cosas que puede farmear muy fuertemente también he estado leyendo sobre ello pero no lo he pillado aún y no lo he pillado porque pide cosas que no tengo ahora pide este pescado de primera no tengo de eso y cada vez que logueo en el juego cambia la comida que pide entonces quiero pillar a uno de esos y encerrarlo ahí al lado de mi casa bueno a 5 uno para cada farmeo distinto ay aguanto la boca 6 6 vaya ¿en serio se me ha roto las dos lanzas? que fácil es cuando tengo Dinos a mi alrededor Que me hacen el trabajo Mucho Ahí está 17 piel ¿Te puedo pegar la antorcha? Así que puedo, sí No sabía que hacía esto de antorcha, tú Lo he hecho por las jajas 18 de piel Vámonos 7 Yo, ¿no van a spawnear lo que yo quiero? En serio Todos Puros lodos ahora ¿Cómo voy de peso? 2.50 Creo que por ahora de peso voy bien ¿Qué me pongo? ¿Energía a lo mejor? Para poder correr un poquito más Soy 20 y pico 20 y... 30 soy ya Vale Tengo la hoz Una herramienta cultivada para recolectar fibra de las plantas También es útil para cortar finas rodajas de pescado de calidad ¡Toma! ¿Y la espada? Para el combate a cortocante Vale Megaloceros Ni idea Iguanodon Ni idea Esto tiene pinta de trampa Pirote Que supongo que sea para la pelista Tengo un montón de cosas que no he descubierto nada aún Porque quiero pillar todos estos puntos para desbloquear Las puertas de piedra y demás Que parece lo más fuerte que hay Esto como ya comenté en el anterior vídeo Quiero ver primero la lupa como funciona Y si veo que es de lejos no puedo verla O sea La información de la lupa no puedo verla de lejos Me haré un... Esto Que me pide más materiales aún 10, 5, 2 y 5 3... Hostia, no Esto pide bastante más Pues no pide tanto entonces esto Pensé que iba a pedir más Pues eso Quiero hacerme un catalejo de esos del mod Porque en principio es mejor que la lupa Y para vosotros como espectadores Quiero que lo veáis mejor Por lo tanto quiero Poder verlo de lejos Aquí no hay ningún pájaro Vamos a ir a la otra costa Ha sonado a dodo No está spawneando ninguno Macho, que rabia Aquí robio Aquí robio Aquí robio Aquí hay uno de esos solitarios Vamos a meterle a este A ver si viene para acá A ver si puedo hacer que venga Macho, que rabia Ahora que estoy aquí preparado ¿Veis en el 6 que hay un catalejo? Lo que estoy marcando ahora abajo es la barra Para que veáis que no os miento En el vídeo anterior Que no se ha terminado de grabar Porque se me ha ido la luz Tenía un catalejo Pero no sé dónde está ahora No sé si lo he tirado Se ha roto No lo sé Ay, mira, ha aparecido Ah, no, pero eso está al otro lado de la isla Para nada Se vuelve Uy A tomar por culo Se le ha volado ahora Toma Te pillé Pa' acá Oye ¿Por qué se queda ahí arriba? No baja A ver si viene alguna Aquí a tierra Toma No sé qué te has comido de mí Pero lo vas a pillar Al suelo Ahora sí Hostia, si me lo he cargado No quería Vale, pues tiene que ser con la porra O con los puños También puede ser Me queda solamente una voladora Así que No he podido fallar Ah, ¿quién viene? No os alejéis Venir de aquí Aquí, aquí En el sillo Aquí parece que está la luz cerca Pero en verdad no está cerca Está lejos Está en la isla esa que hay ahí enfrente ¿Viene o no? Lo tengo todo el día Pues nada, no vengas Yo qué sé Hay vídeos En los que grabo Y estoy rodeado De esos pájaros Dando por culo Y ahora que quiero pillar uno Si es que alcanzo Con la carne que tengo De pescado Que tengo nueve Ahora verás Por el poder de Grayskull Ahí mismo Caguen Piedra Se falta piedra Esta misma Vale, 30 piedras La idea es golpear a uno Para que venga por mí Y meterle la voladora Puta Puta Hijo puta Hijo puta Encima fallo A manera que me parió Voladoras 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 Aquí Me ha salido un verde allí Me ha reventado Lisiado Chaval Me caguin Esto ya es personal Has reventado Lisiado Has reventado Lisiado Te daré en alguna No te preocupes Ya no me quedan piedras No sé cómo hacerlo Estoy ultra perdido No sé cómo atraer A esos pájaros Para que vengan para acá Me ha esquivado Si caen en el agua Se quedan ahí como volando Vale Tiene que ser aquí en tierra Quiero entender Que ese de ahí Se sentirá como que le he pegado Y vendrá por mí Aunque le haya quitado cero Debería de venir a por mí Hay un montón de luces De estas por la noche Por lo que veo De día hay muchos menos Pero de noche Joder Vaya festival Supongo que será para que tengamos Algo que hacer de noche ¿No? Entiendo Pero es que hay un montón Si el pájaro se ha ido ahora A la otra costa No entiendo Esto tío No lo entiendo Quiero pillarlos Pero no sé cómo No hay ningún otro pájaro Por aquí No hay tampoco Ninguna luz cercana Que no sea Esa de ahí arriba Debería tirar por verdes También Que los verdes Tampoco dirán Cosas malas Parece que vino a la orilla A ver A ver si voy yo Ahora se va corriendo Joder Que si se va corriendo Ha cambiado hasta de mapa Y cago en Ven para acá A que no viene Voy a intentar Cuando venga de frente A ver si entre que baja Y demás Cae aquí la orilla Me voy a cambiar de dirección Cago en Ah tío Me rindo En el vídeo de mañana Me da a mí que será Mira ahí va a caer uno blanco Este parece que está cerca Pero de repente se pira Es que tío Que rabia Os prometo que quiero Pillar uno Pero que rabia tío Cuando quiero pillarlo Se piran ¿Esto qué es? Todo Pues nada Toma mierda Para que no la quiera Me mete bajo el agua Y coge un pez A tope Si consigo que Bueno Si consigo no Si el propio animal Hace eso para mí De yo decirle Eh Tráeme un pez Y que me lo traiga Ya Cojonudo Ya comida gratis Pero es que para dos Que hay tío Parece que me evitan Siempre molestándome Y picoteándome Y ahora que quiero que vengan No vienen Es porque no tengo vallas encima Puede ser eso Voy a probar Voy al parasaurio mío Y voy a coger vallas A ver si fuera eso Casi Accedo el inventario A ver si fuera esto ¿Dónde están? Allí A ver si viene de nuevo ¿Queréis venir para acá? No tío Me rindo Vamos a ponerlo tío Tú me cubres Si me atacan Reviéntalos Para solo sube de nivel A tope ¿Le puedo pisar a este? Ah vale Es un texto Que se ha quedado ahí pillado No sé Sonaban las pisadas Muy fuertes Hay que ir mirándolo Por eso Y digo Coño ¿Qué es eso? Ahí tenemos el drop Debería hacerme por aquí la casa ¿No? Ya que siempre cae un drop aquí Igual si me hago aquí la casa Dejan de caer drops aquí También puede ser Ya te digo Como no sé cómo funciona el juego Tengo muchas preguntas Vaya mierda de dropeo Las lanzas me las quedo Espero esto fuera El hacha incluso me la quedo también Aquí tengo una de recambio Y esto Venga Estoy esperando A ver si de repente He spawneado por aquí Algún pájaro de esos Y lo puedo pillar ¿Puedo cambiarme la porra Por esto? Y así por lo menos Veis vosotros también Algo Que está cerca mía He pillado un huevo De triceratops O sea Si lo pillo El triceratops Se me parte la cabeza Como esto Corre He pillado un huevo Por toda la cara Vale Pues no he podido Pillar al pájaro Ese tío Me gustaría En el siguiente capítulo Pillarlo Me gustaría Pillarlo Porque quiero ver Que Oh Ese está en la orilla Tío puta Estaba tan cerca Estaba tan cerca Estaba tan cerca Tío Estaba aquí Encima de la orilla Como se ríe de mi Bueno En el siguiente capítulo Gente Porque si no Al final me quemo Pillaremos un pajarillo De eso Y a ver que hace Y continuaremos Intentando buscar Ah sí Intentaremos continuar Buscando pájaros De estos Vale Este de aquí Siguiendo Parasaurio ¿Cómo? Ah porque le he dicho Que me siga Mientras que estoy En la montura O algo así A tope No sabía yo eso Ahí está Si le digo Que me siga A la montura Ah pues mira Vale Puedo defender Mi montura Si dejo Alguno de estos Encima de Vale 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 Eso tampoco Lo sabía en el juego ¿Veis? He aprendido Otra cosa nueva Interesante Voy a pillar huevetes Solo uno Reparar Venga Aquí no hay Un huevo De hecho me falta Un dodo Aquí Ahí Estén más o menos Todos juntos Vale Pues dejamos esto Por aquí Y lo que os digo Si me comentáis Cosas en los comentarios Valga la redundancia Si me comentáis cositas En las que yo pueda charlar De ello Ya sea preguntarme por mí O por el juego O como veo el juego O cual es la idea Que tengo de él A la hora de jugarlo Me refiero Lo que sea Si me preguntáis cositas Yo puedo hablar de ello Y hacer un vídeo Solamente recolectando Madera O lo que sea Mientras que hablamos Porque una hora entera Yo improvisando De que hablar De cosas que a lo mejor Ni os interesan Es como Que pereza Pero si sé que me preguntáis Algo que os va a interesar Escucharlo Entonces sí Ahí no tengo problema Tengo casi 400 de piel Vámonos Quiero hacer un armario De estos ¿Caben cuántos objetos? 45 Pues quiero hacer 45 de piel 45 de piedra Y así Quiero hacer eso Igual me estoy pegando En la fumada De las grandes Pero Es un poco la idea Que quiero hacer Sacaremos el pico Y el hacha Y ya está Toma por culo A recoger Las vallas Me traigo al parasaurio Comportamiento Dejar de seguir Y por ahora Tengo mejor amigo Que es el pajarito A este le ponemos Más velocidad Mira todo lo que reconecta Tú Las semillas y todo Y la piel No había visto La piel que tenía encima Madera Un montonazo De vallas Vaya valla Está aquí también No hace falta Para hacer fletas Lo dejamos Todo aquí T T T Y T Y T Y T también Y T Vale Pues así Espérate He visto otra cosa más Por aquí Esto Vale Pues lo vamos a dejar Por aquí gente Ya os he hecho Una pequeña guía De lo que he avanzado Antes Y lo que he avanzado En este vídeo Y cuál es la idea Del siguiente vídeo Que es pillar un pájaro Esto que hay por aquí Sé que comen Carne de pescado Porque ya estáis viendo Que cazan Pescados Se tiran al agua Cogen un pez Y salen La idea es capturar Yo uno Y a ver qué hace Porque no lo sé Básicamente Y si me es útil Pues lo dejo aquí Cazando Si lo puedo dejar Automáticamente aquí Deambulando Y que vaya cogiendo peces De puta madre No creo que ocurra Pero Se intenta Y a ver si pillo Un par de estos más Si pillo un par de estos más Me voy por ahí a explorar Más a gusto Sabiendo que no me van a matar Tan fácilmente Hasta entonces Seguiré por aquí Por la Por la playita esta A ver si consigo Pillar Esos de ahí delante ¿Cómo se llama? Es que encima Ahora hay dos ahí delante Ah no Ese es un volador Este Machops O lo que sí se llama ¿No? Porque me recuerda El nombre del Pokémon Míralo Machop Quiero pillar Cuatro o cinco De estos Dejarlos Encerrados En mi casa De algún modo Que no sé cómo Algún tipo de lazo O de gancho O de algo Que yo pueda cogerlo Y llevarlo para allá No sé Algo tengo que buscar Ya veré cómo lo hago Hacer un pequeño corral Y cada vez que logueo Asomarme Y a ver qué piden Si pide algo Que yo tengo Se lo doy de comer Que no me pide nada Que tenga Pues A seguir esperando El siguiente vídeo Y así Es que mira toda la carne Que tiene Es que mira toda esa carne Pam, pam, pam Topam Doscientos de piel ¿Esto qué es? Polvo de elementos Electrónica Cojones Chatarra Aceite De irte Madre mía Tengo de todo ahí ya Voy a dejar todo esto aquí Y esto es carne podrida Aquí voy a dejar toda la carne Para que se vaya Poco a poco pudriendo A más stacks dejo Más carne por segundo Se va rompiendo Acordad que se rompen Cada una de estas A la vez El temporizador va bajando A la vez De cada stack Si las separas En tu inventario Todas de una en una O sea Si hago esto Dividir pila Dividir todo Todas estas carnes Se van a romper a la vez Porque todas tienen Un temporizador De ir puliéndose Ya que esto Y lo dejo así Y aquí Tengo aquí Una carne aún Voy a meter un poquito De madera Y voy a dejar Carne haciéndose Para el próximo día Por ejemplo Trece de madera Venga Trece de alimentario Trece de madera Vale Eso para el próximo día Así que gente Como siempre Muchas gracias Por estar ahí Como siempre Si me comentáis Os leo Y Si me comentáis Cosas del juego Porque sabéis de él Intentad No hacerme spoilers Como me hicieron Al principio De Ves esta coordenada Que aquí hay esto Ves aquí que hay lo otro No Eso no Dejadme ir a mi ritmo Pero Si que es verdad Que si sabéis Por ejemplo Utilidades de este animal Y ya lo tengo Pues Guiadme un poco Si digo que quiero Pillar Este Este de aquí Por ejemplo Y no sé lo que come Pues me podéis guiar Un poco con eso ¿Entendéis? Un poquito De guía Pero no de spoilers Ahí en plan Guau Ves A la coordenada 0.25 Y allí hay Un boss final Es como no No me interesa eso Eso para más adelante Cuando ya esté equipado Cuando ya esté Preparado del todo No es interesante Por aquí Para atacar Ni nada Así que Creo que Lo vamos a dejar Por aquí Podemos hacer Que ataque a este En principio Solo va Piquitos Ahí va Ahí va Piquitos Vamos Piquitos Ahí Estaba por culo Las voleadoras Están rotas Yo solo diré eso Las voleadoras Están Rotísimas No puedo hacer más Hace falta algún material Pues gente No me enredo mucho más Lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Oh Toloro No puedo hacer más